Hoy ha tenido lugar la colocación de la primera piedra simbólica y cápsula del tiempo del futuro colegio Rotary en La Palma. Un espacio de alegría, de sonrisa, de crecimiento, de algarabía, de personas disfrutando, creciendo y siendo felices. Un colegio que albergará a los estudiantes y profesores de aquellos centros que se perdieron bajo la lava. Este proyecto cumple con los objetivos de la entidad y de las administraciones públicas canarias. Y con él vamos a propiciar unas instalaciones adecuadas y que reciba niños, niñas, profesores y docentes. Esta será una instalación en la que se representará el trabajo conjunto de los Rotary a nivel internacional. Y creo que para cada uno de nosotros, como nos reunimos aquí hoy, sabiendo que esto es un paso adelante para los niños. En la actualidad, Rotary cuenta con el 50% de la financiación del proyecto y permanece a la espera de la cesión del suelo.